Tercer día. ¿Se enfriará mi relación con Dios si dejo de comunicarme con Él durante uno o dos días? ¿Cómo puedo seguir teniendo fe en Dios cuando todo me sale mal al mismo tiempo? Había una vez, y este comienzo ya les indica qué clase de relato van a escuchar, dos personas que se querían y decidieron casarse. El joven pensaba que su novia era la persona más hermosa y amable que él había conocido en su vida, y la muchacha pensaba que su novio era el hombre más fascinante y buen mozo del mundo entero. El matrimonio empezó, como muchos otros, con grandes esperanzas y expectativas. Todas las mañanas, cuando el esposo salía para el trabajo, dilataba la despedida, y la esposa se quedaba de pie en la puerta para decirle adiós y mirar hasta que el automóvil salía del garaje. Luego, volvían a decirse adiós. Ella no entraba a la casa, hasta que el automóvil doblaba la esquina y se perdía de vista. Por la tarde, se asomaba la ventana cada minuto para estar en la puerta y darle la bienvenida al esposo cuando llegara. Pasó el tiempo, y llegó el momento en que el esposo tenía que salir apurado para el trabajo, se tomaba un vaso de leche y salía corriendo. Y a veces, ella ni siquiera se había levantado. Cuando él llegaba a la casa después del trabajo, muchas veces la encontraba ocupada en las tareas del hogar. Entonces, ella se sorprendía y le decía, ¿ya llegaste? Enseguida voy a terminar y servirte la cena. El matrimonio no se había deshecho, pero sí, la luna de miel. Entonces bien, un día, no mucho después, esta novia, que ahora era nada más que una esposa, estaba ocupada cosiendo. Allá en su mente, ella esperaba ser interrumpida en cualquier momento, porque era casi de noche. Pero nada la interrumpió. Finalmente, terminó la costura y se puso a planchar la nueva blusa que había estado cosiendo. Luego, preparó la cena. Pero el esposo no llegaba. Después de un rato, ella decidió cenar sola, pero ahora estaba preocupada y solo probó algo de alimento. Mucho más tarde, se acostó llorando en el sofá de la sala, porque el esposo no llegó en toda la noche. Él regresó la noche siguiente, y cuando entró en la casa, ella le preguntó, ¿dónde has estado? Él la miró asombrado, ¿qué quieres decir? ¿Dónde estuviste anoche? Él la miró todavía más sorprendido. ¿Por qué quieres saber? Me imagino que no esperarás que venga a casa todas las noches, eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Hay miles de personas casadas, que pasan la noche separados, ¿qué importa que yo pase de vez en cuando una noche fuera de casa? No hay que ser tan rígidos con el matrimonio. Anoche no tuve deseos de venir. Tenía algunas cosas más importantes que hacer. Mi programa de trabajo está bien lleno, tú lo sabes. Y vengo a la casa casi todas las noches, ¿no es eso suficiente? No, no lo es, respondió la esposa, y empezó a llorar. Mira, le dijo él, más suavemente. Mi rumbo en el matrimonio es venir a casa. Pero no debes molestarte, porque a veces decido pasar la noche con alguno de mis amigos. No necesito regresar a casa todas las noches para que sigamos casados. Me parece que es mucho más saludable para nuestro matrimonio, no entrar en una de esas rutinas legalistas. ¿Te gustaría que yo viniera todas las noches a casa solo por hábito? Si no entramos en esa rutina, nuestro matrimonio será más emocionante. ¿Te causó impresión? Si tienes curiosidad por conocer el fin de esta pequeña parábola, permíteme asegurarte que ellos no vivieron felices por el resto de tus vidas. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica dedicación. Y aunque haya momentos en que los sentimientos estén unas veces arriba y otras abajo, el buen matrimonio no se basa en sentimientos. Se basa en una dedicación, de toda la vida, a alguien a quien amamos y nos corresponde. Hemos hablado de la receta para mantener una relación de compañerismo y éxito con Jesús. Hemos visto que la base para la vida devocional del cristiano es dedicar tiempo, a solas, al comienzo de cada día, para buscar a Jesús mediante su palabra y la oración ferviente. Como sucede en el matrimonio, en la relación con Cristo hay dedicación implicada. Debido a esta dedicación, seguiremos buscando a Jesús, día tras día, sin que nuestros sentimientos importen. Supongamos que te has entregado a esta relación con Cristo, que has decidido apartar tiempo para Dios, al comienzo de cada día, porque deseas conocerlo. ¿Cuál sería el resultado? Si tomas esta decisión, antes de haber nacido de nuevo, cuando no estás convertido, hay dos resultados posibles. En primer lugar, podría ser como un viaje largo y arduo, subiendo una montaña, porque sólo mediante el nuevo nacimiento, se puede experimentar el sabor de las cosas espirituales. Pero es posible empezar una relación con Cristo, y descubrir que por medio de la contemplación de Jesús y su amor, eres atraído a la conversión. Una segunda posibilidad para la persona no convertida, que se dedica a la vida devocional, es sentirse sumamente frustrada. El factor que hace la diferencia entre ambos resultados, es el sentido de necesidad. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9 y 12. Es la necesidad la que hace la diferencia. Después del nuevo nacimiento. Hay dos posibilidades para el que ha nacido de nuevo, y decide mantener una relación con Cristo. La relación puede aumentar y convertirse en algo cada vez más significativo, o puede llegar a volverse agria. Una vez más, lo que hace la diferencia es el sentido de necesidad. Antes de que uno se convierta, el sentido de necesidad es muchas veces creado por los golpes y magulladuras de la vida. Pero, ¿qué sucede después de la conversión? ¿Cómo adquirimos y mantenemos ese sentido de nuestra necesidad? En este momento, quisiera añadir algo que no incluye en la receta básica para la vida devocional. Dejé de mencionar a propósito la testificación cristiana. Y tengo razones para ello. En primer lugar, para poder testificar, la persona debe tener algo para comunicar. Imagínate, si te llamaran a servir de testigo en un juicio, y después de haber jurado decir la verdad, el juez te pregunta, ¿dónde estabas en el momento del delito? Y respondieses. En mi casa, durmiendo. O yo o vio algo. No, su excelencia, me dormí de un tirón. Fue por la mañana, cuando me enteré de lo que había pasado. Y vienes aquí como testigo. Te echarían del juzgado. Muchas veces, las iglesias cristianas tienen la idea de que si ellas pudieran lograr que todo el mundo participara en la testificación y en las actividades de compartir la fe, se produciría un revivamiento y una reforma en la vida espiritual de sus miembros. Pero el requisito previo para ser testigo es tener algo personal que comunicar. No podemos testificar acerca de cosas que se dicen o de rumores falsos. Testificar requiere conocimiento y experiencia personal. Por lo tanto, el verdadero testimonio solo puede comenzar después que la persona ha tenido una relación personal con Cristo. Testificar, causas y resultados. Sin embargo, testificar es tanto una causa como un resultado en la vida cristiana. O quizás sería más correcto decir que testificar es el resultado y la causa de la vida cristiana, porque no podemos testificar hasta tener algo que decir. Pero participar en la testificación y compartir con otros el Evangelio aumenta nuestro sentido de necesidad, nos lleva a nuestras rodillas, y así se convierte en un medio más efectivo de lograr que la relación devocional con Dios siga siendo fresca y llena de significado. Este fue el propósito de Dios, al darnos una parte que desempeñar en el acto de compartir las buenas nuevas del Evangelio con otros. En el proceso de relacionarnos con Dios, es de vital importancia dedicar tiempo a la comunicación directa, a hablar con Él y escuchar su voz a través de su palabra. Pero testificar es la tercera manera por medio de la cual nos relacionamos con Él, yendo a los lugares con Él, haciendo cosas con Él y trabajando por intermedio de Él. Este mismo principio se aplica a cualquier relación. Pocas son las amistades, que se basan únicamente en la comunicación por medio de la conversación, pero pocas amistades sobreviven sin ella. Dedicamos tiempo a hablar y a escuchar a los que amamos. Pero nos relacionamos mejor cuando trabajamos juntos, viajamos juntos, jugamos juntos. Se dice que hay dos cosas que prueban a un matrimonio, primero, si empapelan juntos el baño. Luego, si todavía están casados, tratar de limpiar juntos el garaje. Si alguna vez lo has hecho, estarás capacitado para dar testimonio personal del hecho de que es posible descubrir cosas nuevas acerca de tu cónyuge cuando hacen trabajo juntos, que jamás se hubieran descubierto si solo se sentaran a conversar y a mirarse las caras. Testificar es Si alguna vez te has sentido incómodo en relación con estas actividades, y te has convencido de que no eres de esa clase de personas, siéntete bienvenido al club. Tengo buenas noticias para ti. Jesús sugirió al hombre que sanó en la tierra de los badarenos, que fuera a su casa, y a sus amigos, y les contara las grandes cosas que Dios había hecho con él. Marcos 5 y 19. No se esperaba que empezara por acercarse a extraños, o viajara a algún país extranjero. En lugar de eso, Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y no le pidió que empezara enseguida a dar estudios bíblicos acerca de doctrina y profecía. Él debía contar lo que Jesús había hecho personalmente a su favor. Por otra parte, la gente da a veces la impresión de que no es necesario ni una palabra, sino simplemente refugiarse en lo que se llama testificación silenciosa. Volvamos de nuevo, por un momento, a la sala del juzgado, y veamos cómo se resuelve esto. El juez dice, ¿dónde estabas la noche de los hechos? Silencio. Repito, ¿dónde estabas la noche de los hechos? Más silencio. Por último, precisamente antes de que el juez te acuse de rebeldía, te las arreglas para decir, deseo ser simplemente un testigo silencioso. Pienso que sólo mi presencia en este juzgado, debiera indicar dónde está mi lealtad. Yo no sé hablar, así que seré un testigo silencioso. No, un testigo, no sólo tiene algo que decir, sino que lo dice. Sin duda, es sumamente vital para nuestro testimonio cristiano, que seamos amables y estemos interesados en ayudar a otros en sus necesidades. Pero hay ateos que hacen muchas cosas amables y bondadosas. Para poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener algo que decir en cuanto a Él, y su amor, y lo que Él significa para nosotros. Si al contar las grandes cosas que ha hecho por nosotros, nos interesamos y preocupamos por el bienestar de otros, enaltecemos a Jesús. Tres cosas tangibles. Pablo dice en Filipenses 2 y 12, Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo te ocupas de tu salvación? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer tres cosas. Las primeras dos, son estudiar la Biblia y dedicar tiempo a orar. La tercera es testificar. Pero en realidad, no puedes contar a otros, acerca del amigo maravilloso que has encontrado en Jesús, a menos que tu relación con Él, sea significativa. Por eso, el estudio de la Biblia y la oración, se convierten en una necesidad absoluta, si se quiere llegar a ser un testigo verdadero de Cristo. Pero es inevitable, que si no participamos en el testimonio cristiano y en actividades de avance y servicio, el estudio de la Biblia y la oración nos irritarán y terminaremos peor de lo que empezamos. Jesús contó una parábola, en Mateo 25, para ilustrar el hecho de que si no tomamos parte en trabajar y compartir con otros, perderemos la espiritualidad que ya tenemos. Se puede leer en los versículos 14 a 30. Al final del versículo 29, Jesús dijo lo siguiente, Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La única manera que tenemos de mantener viva nuestra propia alma, es compartiendo el amor de Dios con otros. Si no crecemos, morimos. Esto es cierto, tanto en la naturaleza, como en la vida espiritual. Las plantas, o crecen, o mueren. Un día mi esposa compró dos rosales. Los plantamos en el mejor terreno. Los regamos, pero no crecían. Finalmente, cuando parecía que estaban muertos, trasplantamos uno a un lugar diferente y empezó a desarrollarse. Trasplantamos también el otro, pero esa planta estaba muerta. A pesar de que hicimos todo esfuerzo por salvarla, nada la hizo revivir. La planta que no crece, muere. Jesús habló de los principios del crecimiento, en Marcos 8 y 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Crecemos, cuando nos entregamos al servicio a favor de otros, y mientras crecemos, la vida espiritual continúa. Razones para no testificar. Hay varios temores comunes, que sufren las personas, los cuales resultan en falta de deseos de participar en el servicio, y en hacer avanzar la causa del Evangelio. El primero es nuestra propia incertidumbre espiritual. Resulta difícil convencer a otros de que Dios los aceptará tal como son, si nosotros mismos no estamos convencidos de que nos ha aceptado a nosotros. Es difícil presentar a Jesús a otros, cuando nosotros mismos no lo conocemos. El segundo temor es el temor al fracaso. Nos preocupa no tener éxito en testificar con eficacia. Preferimos dejar esa tarea a los profesionales, que piensan que saben cómo hacer bien las cosas. Pero en la obra de Dios, el éxito o el fracaso, nunca ha sido nuestra responsabilidad. No tenemos que preocuparnos del éxito. Sólo el poder del Espíritu Santo es el que puede ganar los corazones. Un tercer temor, que se expresa muchas veces, es el de dar una información equivocada, de no tener el conocimiento necesario para responder las preguntas y argumentos que pudieran surgir. Repito, si estamos hablando de testificar en términos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, debiéramos saber la solución a este problema. No se trata de que los cristianos se conviertan en teólogos y estudien las profecías y aprendan griego y hebreo y todo lo demás antes de que puedan contar a otros acerca del amor y el poder de Cristo. Otra objeción de importancia contra la testificación es que lleva tiempo. De nuevo, esta objeción se basa muchas veces en el concepto falso de que es una actividad adicional a nuestro programa diario para salir y dedicar quizás horas hablando con extraños o distribuyendo literatura. Pero para aquel que mantiene una relación con Jesús y tiene algo que decir, la testificación se convierte en un estilo de vida. Hablar de Jesús en nuestra familia y a los amigos en nuestro contacto diario con ellos no implica necesariamente una cantidad extra de tiempo. Pero Dios nos ha dado un don de tiempo, específicamente con el fin de que participemos del gozo de trabajar con Él. Se llama sábado. Dios nos da tiempo, un día cada siete, un tiempo para comunicarnos con Él, en el servicio a favor de los demás. Tienes un amigo que está enfermo y agradecería tu visita, pero no has tenido tiempo de ir a verlo. Dios te ha dado el sábado. Hay algún vecino que sabes que se siente solo y te gustaría invitarlo, pero has estado muy ocupado. Dios te ha dado el sábado. Has querido poner en contacto a tus hijos con la naturaleza o quizás llevarlos a comer a la orilla de un lago, pero no has tenido tiempo. Dios te ha dado el sábado. Ya sea que compartas el amor de Dios con familiares y amigos o con el mundo de afuera, hay tiempo cada semana para ello. Esta es la respuesta especial de Dios al problema de hallar tiempo en nuestro ocupado programa de trabajo para alcanzar a otros. Además, el propósito de Dios es que el dar testimonio y prestar servicio a otros se convierta en nuestro estilo de vida. Sin duda, habrá momentos más estructurados para alcanzar a otros y compartir nuestra fe. Pero nuestro testimonio nunca debiera limitarse a esos momentos. De hecho, aunque no nos demos cuenta, estamos dando testimonio todo el día, en todo lo que hacemos. Nuestras vidas, nuestros actos, la atmósfera que nos rodea, todos dan testimonio a favor o en contra de Dios. Nuestra relación vital con Dios dará color a nuestro testimonio, ya sea silencioso o verbal, y Dios nos usará para compartir su amor con otros, dentro de nuestra esfera de influencia. Otros problemas de la vida devocional. Si hemos estado comunicándonos con Dios, día tras día, pero esta comunicación se ha enfriado, en nueve de diez casos, se debe a la falta de participación en alcanzar a otros, en servir y en compartir con otros. Pero también hay otros factores que pueden producir un cortocircuito en nuestra relación con Dios. Veamos algunos de ellos. Muchos descubren que el problema radica en la irregularidad del tiempo dedicado a la devoción. Dedican tiempo a Dios ocasionalmente, y se conmueven con las percepciones de su amor y aceptación. Luego, tienen cosas que hacer, y dejan a un lado la devoción personal, durante uno o varios días, o quizás hasta por una o dos semanas. Entonces, si se les presenta un problema o dificultad, empiezan a buscar de nuevo a Jesús. Pero una vez que pasa la crisis, empiezan de nuevo a encontrar que es fácil olvidarse y descuidarse. A veces, el cristiano se pregunta si el Señor estará airado con él, por su descuido, y si será castigado por los resultados, al ver la falta de desarrollo espiritual que sufre, como consecuencia de una relación inestable. Se nos olvida, que cuando descuidamos la comunión personal con Dios, y el compañerismo personal con Cristo, tenemos un enemigo que se aprovecha de las circunstancias. En la Biblia, que nos habla de Dios, también se nos habla del enemigo, el demonio. Se nos dice, que nuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Cuando descuidamos el compañerismo con Dios, podemos estar seguros, de que el enemigo hará todo lo posible, por evitar que encontremos, de nuevo, significado en esa relación con Jesús. Tratará de mantenernos muy ocupados para dedicar tiempo a Dios. Traerá problemas a nuestra vida. Nos humillará con tentaciones y pecados, y luego nos dirá que no debemos atrevernos a volver a Jesús, hasta que le hayamos dedicado un par de semanas de servicio fiel. Luego, el décimo día, provocará de nuevo nuestra caída y fracaso. Esto seguirá así, hasta que la persona más fuerte se sienta desanimada. Otro problema, que en algunos ocasiona el abandono de su relación con Dios, es la falta de comprensión de lo que realmente es la fe. La fe es una palabra muy mal interpretada. Hay quienes piensan que la fe, es algo que uno tiene que luchar por obtener, algo que se genera en nosotros mismos. Pero quisiera decirles, que la fe es algo que nadie puede luchar por obtener, la fe es un don de Dios. Pablo lo expresa claramente. Hay iglesias enteras, que funcionan bajo la falsa premisa, de que la fe es algo que la persona puede lograr por sí misma. La gente se ha hecho la idea de que debe ejercer fe, y la manera de ejercerla es creer que algo va a suceder. Piensan que si puedes creer con fuerza, se les cumplirá lo que han pedido. La niñita y la sombrilla Se cuenta la historia de una niñita, que llegó al culto de una iglesia donde la gente estaba reunida orando para que lloviera. Los sembrados estaban secando, y necesitaban urgentemente la lluvia. La niñita llegó a la reunión llevando un paraguas. La gente se burló de su fe. Pero llovió. Así que dijeron que había llovido, porque la niñita había llevado la sombrilla. Y si tienes suficiente temple y valor, como para llevar tu sombrilla, esto provocará la lluvia. Pero lo cierto, es que no llovió porque la niña llevó la sombrilla, sino que ella llevó la sombrilla, porque sabía que iba a llover. ¿Vemos la diferencia? En Efesios 2, 8, dice, Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, ya que es don de Dios. La fe es un don de Dios. Nadie puede experimentarla por su propio esfuerzo. Fe es más que creer. Es más que confiar en la palabra de Dios, que muchos cristianos aceptan como una definición de fe. La fe es confianza, y la confianza viene de la comunicación y la relación con aquel, que es absolutamente digno de confianza. La falta de comprensión de lo que es fe o confianza, puede provocar problemas en nuestra relación con Cristo. La falsa idea de fe, nos puede conducir a esperar que él actúe, o reaccione de cierto modo, ante nuestras peticiones. Y cuando oramos y no recibimos las respuestas que esperamos, o cuando de pronto nos llegan más pruebas, caemos en la tentación de terminar con el asunto de una vez. En cierta ocasión, fui a visitar a un hombre que era muy violento. Yo estaba celebrando unas conferencias públicas, en el lugar donde él vivía, y alguien me dijo, ¿por qué no invitas a ese señor a las conferencias? Por eso fui a su casa, en las afueras de la ciudad, y toqué su puerta. El hombre abrió, y cuando supo quién era yo, me dijo, estos malditos predicadores. Aunque la palabra que usó no fue, malditos. Luego me invitó a entrar, lo que no tenía sentido. Pero entré, y me senté, y empezó a insultarme. Una de las cosas que dijo fue, he hablado con mi maldita almohada, tantas veces como con mi maldito pastor, y nunca ha recibido ni una maldita respuesta de ninguno de los dos. Él había abandonado su vida de oración, porque oraba en base a obtener o no, respuestas a sus oraciones. Si el único motivo por el cual se ora es para recibir respuestas, tarde o temprano también abandonaremos nuestra vida espiritual. Hubo un tiempo, en que yo pensaba que estudiar la Biblia y orar era un fin en sí mismo. Pero luego, descubrí que estas son las grandes avenidas que Dios nos ha dado, para que podamos comunicarnos con Él. Si nos dedicamos a comunicarnos con Él, mediante estas avenidas, le conoceremos. Y cuando le conozcamos, descubriremos que la confianza surge espontáneamente. La fe es espontánea. Uno de los síntomas principales y particulares de la fe o la confianza genuina es su espontaneidad. En este aspecto, la fe está emparentada con el amor. ¿Has intentado alguna vez amar a alguien? ¿Cómo te ha ido? El amor no es algo que se puede encender o apagar al toque de un botón. Una de las decepciones más engañosas del enemigo es lograr que la persona haga de todo, excepto buscar una relación con Jesús. La persona dice, me interesa la religión. Me interesa ser cristiano. Y el enemigo dice, ah, sí. Y enseguida reúne la comisión de medios y recursos. Esto no tiene nada que ver con dinero. Se trata de medios y recursos, para impedir que la persona conozca a Dios. El enemigo dice, si la persona sigue insistiendo en tratar de ser cristiano, dejémoslo trabajar en su justicia. De modo que empieza a susurrar en los oídos de la persona, tienes que ser bueno si quieres ser cristiano. Tienes que hacerlo correcto. Trata de hacerlo. Hoy te desviaste. Intenta de nuevo con más fuerza. ¿Te has esforzado, alguna vez, en dormirte y lo único que has logrado es despertarte más? ¿Has combatido con fuerza al enemigo, de modo que has llegado a parecerte a él? Si te miras al espejo constantemente, descubrirás que cada día, te pareces más a ti mismo. Somos transformados por contemplación. Una vez más, quisiera que recordáramos que no podemos luchar por obtener la justicia. Esta viene solo por intermedio de Jesús. La justicia no es algo que uno puede luchar por obtener. Romanos 4, 4-5 dice, Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto no quiere decir que la justicia no nos llega, sino que nos llega como don de Dios, no como fruto de nuestros esfuerzos. Cuando finalmente llegamos a comprender que la justicia es por la fe, entonces el enemigo dice, Está bien, ya la tienes. Ahora, esfuérzate en ella. Oblígate a creer. Si crees con todas tus fuerzas, obtendrás la victoria o la respuesta a la oración que estás esperando. Pero el enemigo es un mentiroso. De hecho, la Biblia lo dice en Juan 8 y 44. La verdad es que tanto la justicia como la fe vienen como resultado de nuestra relación con el Señor Jesucristo. La fe en sí misma no es un fin. Es un medio para llegar a un fin. Y siempre se produce y se desarrolla en su forma genuina, como resultado de una relación sólida y viva con Jesús. La justicia no se allega a los que la buscan, sino sólo a los que buscan a Jesús. Por eso, quiero invitarlos a aceptar lo que realmente produce una fe salvadora. Esta es la base de toda la vida cristiana. Es el medio de salvación. Es conocer a Jesús como nuestro amigo personal. Y la relación y compañerismo con Jesús nos conducirá a todo lo demás que Jesús tiene para nosotros, tanto en este mundo como en el venidero.